La voz del Pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, qué bueno poder dedicar este momento de diálogo con el Señor. Cuando escuchamos la palabra de Él y hacemos que esa palabra se haga vida en nosotros, evidentemente esa palabra nos da serenidad, nos da alegría, nos da paz. Comparto con ustedes el Evangelio que nos propone hoy la liturgia. Está tomado también de San Lucas en el capítulo décimo, versículos del 1 al 17. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de Él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba Irén. Les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les hará daño algún. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio en donde el Señor envía, como dice el evangelista, a otros 72. Ya había enviado a los 12, ahora envía a otros 72. ¿Y qué es lo que ellos anuncian? Anuncian tres grandes actitudes o pensamientos. La alegría, la paz y el amor de Dios. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Por eso el Señor les dice cuando lleguen a una casa, digan la paz a esta casa. La paz, la paz no es ese sentimiento simplemente ausencia de guerra o de dificultades. La paz de la que habla el Evangelio es esa armonía dada por Dios como don del Espíritu para que nuestra vida transcurra en serenidad. Pero también impunde el Señor la alegría. Dice que cuando regresaron, vivieron alegres de saber que habían anunciado la buena noticia. Los evangelizadores, nosotros sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral, estamos invitados a llevar el Evangelio con alegría, con nuestro propio testimonio. Y lo último, el amor de Dios. El amor de Dios expresado a través de nuestras mismas actitudes como evangelizadores. Nosotros no podemos predicar con palabras lo que con nuestras propias acciones no hacemos. Por eso la invitación es a ser portadores y anunciadores del Evangelio desde nuestra propia vida. Que el Señor nos conceda la gracia de la fidelidad en el anuncio del Evangelio. Y que nuestras obras reflejen siempre la presencia de Jesús en nuestra vida. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos!